a través de Guapa Televisión donde estos quintetos han dado una disertación de balonceto durante estos últimos días buen juego, magnífico sistema, estrategia brillante de ambos dirigentes hay un pequeño problema electrónico con la pizarra que está en la parte sureste hacia el área del parque Irán Bison, pero la otra, la que está en la parte noroeste está en perfecta condición, así que estaremos moviéndonos aquí para los efectos no te apures, tú narra que yo miro para atrás y te digo lo que falta viene una serie matizada de emociones, con lesiones, con cambios estratégicos lo inesperado, muchos señalaban que esto no lleva hasta aquí Rey Amalbert y sus muchachos empeñaron el tesón, la determinación produjeron el arribo al momento de la verdad no se puede echar para atrás, no hay mañana, como dirían en mi barrio ahora es que es, mañana no puede demostrar nada ahora ahí ven el Rey Amalbert, el dirigente de los piratas con su estelarísimo Raymond Dalmau, Julio Gotay que va a ser clave en este partido según Amalbert la policía está cerca del canasto que va a utilizar el equipo de Quebradillas el canasto del área este, tratando de echar hacia atrás la gran cantidad de público que está acumulada ahí debajo, ya que esto puede ser peligroso para los baloncelistas yo nunca había visto tantos fotógrafos aquí, que yo sepa no hay tantos periódicos como los que tantos fotógrafos que lo hayan confundido con el mundial pero claro está, yo lo culpo, todo el mundo quiere llevar su recuerdo de este gran día porque esto es un gran día, ahí está Manny Figueroa la historia, este juego y esta serie tan brillante la historia, esto hace cerca de, tiene 11.077 pagando tal vez hayan como 13.000 pero la historia va a señalar que habrán como medio millón que dirán que vieron en el coliseo este séptimo juego siempre eso pasa, todo el mundo vio las famosas peleas de boxeo, siempre yo estaba allí si señor bien, el Brown está en condiciones Manny Figueroa, el centro de los piratas, está en el banco César Pantauzzi, 6 pies 4 pulgadas, 6 pies 11 Brown dominando en el brinco Fijote Morales hacia territorio ofensivo fallando Mario el rebote de los piratas Rey Díaz, Díaz, Néstor Cora en el backcourt por el equipo de los piratas Brown Rivera, Jesús, Raymond Dalmau y Fantauzzi defensa individual del dirigente Julio Toro vamos a ver como se colocan ahora Rey Díaz, el zurdo a distancia se salió el valores buscan allá, domina Guaynabo tuvo pequeñas dificultades allá el Brown que está jugando lesionado Quijote arriba, Billy Santos hay jugada, cantada, falta personal por Jack Lee la primera falta del partido la comete el equipo de Quebradilla en el pase de Billy Santos, la comete Raymond Dalmau y ahí tiene la reacción del equipo de los fanáticos de Guaynabo ante la falta personal de Dalmau Quebradilla con la pelota, territorio ofensivo Rey Díaz a Brown Rivera Brown a César Pantauzzi César a Rey Díaz Rey Díaz corriendo la ofensiva del equipo de los piratas al pirata mayor Raymond Dalmau a César de retorno la pelota a Raymond Dalmau el globo de Raymond y ahí falta personal la primera de Guaynabo y es del Quijote Morales por aquello de estar en partes en la falta Sí señor, y no le gustó a Quijote ahí va la repetición de la jugada el globo es ingardeable por parte de Raymond Dalmau Quijote hizo lo imposible yo creo que al tratar de hacer ese esfuerzo extra ahí cometió la falta personal definitivamente ambos tienen que tener su mejor noche para lograr la victoria cualquiera de los dos quintetos Dalmau con su primer punto en el juego 2 por 0 la ventaja se la da Dalmau que ha sido héroe en 3 desafíos en esta serie para los piratas Quijote Morales en el área de 3 puntos atrás a Billy Santos corriendo la ofensiva a Mario Mario a Billy Santos con la penetración por el centro el rebote de Brown se queda corto la siguen luchando allá la sacó José Santos quebradilla con el balón cogieron ese rebote ofensivo muy importante pero Brown no pudo lograr el canasto ventaja de 2 en el inicio del juego de los piratas Dalmau a César Fantausi y falta personal no vale el canasto hubo falta personal de José Santos la segunda del equipo de Guaynabo la primera para José faltando 18 minutos con 22 segundos ahí está la repetición de la jugada solamente dos tiros libres es lo que ha habido en el partido los dos los anotó Raymond Dalmau Cora con presión de Billy Santos tiene ventaja en esta altura Néstor a Rey Díaz que ha descoyado con un magnífico jugador táctico en el backcourt en esta serie Brown Rivera continúa produciendo ventaja de 4 Jesús Brown Rivera el cambio con Ponce produciendo toda la ruta sobre todo en esta serie final 4 a 0 ventaja para Quebradillas en la serie post temporada Brown ha sido un coloso falló Billy Santos la tocó Fantausi la bola sale fuera corresponde a Guaynabo y no es solamente en ofensiva también en defensiva está haciendo el trabajo Brown fíjate y es un hombre de apenas 6 pies 3 y media pulgada que es un hombre de un gran despegue una gran gestión en la defensa y un magnífico tiro a media distancia no hay dudas que la sacó Fantausi ahí viene la repetición clara va a sacar el Quijote cantidad extraordinaria la adrenalina en los 11.077 hay más piratas que de Guaynabo aquí en el coliseo señalamos a Armandito Torres al inicio de la transmisión y es increíble pero cierto si no de la zona metropolitana cosmopolita siempre han tenido mucha tradición por poco la pierna de Guaynabo finalmente la ha perdido Brown Rivera jugando control de balón con calma el equipo de Quebradilla tiene ventaja de 4 puntos en el juego Guaynabo no ha notado Fantausi fallando el rebote Brown ha tenido dificultades en tenerle el gripe el agarre necesario de la bola aunque ha logrado coger algunos 3 o 4 rebotes en el juego la colocación ha estado siempre bien tiene un problema con su lesión tal vez algo de cuidado Brown el zurdo el canasto de Brown 4 por 2 el marcador ventaja del equipo de los piratas de Quebradilla el primer canasto de campo del equipo de Guaynabo que ha estado impreciso en diferentes juegos en sus tiros de campo en su porciento principalmente sus dos hombres grandes Mario y Sosa Rey Díaz a Néstor Cora distancia Cora el rebote de José Santos no está corriendo Guaynabo está jugando control de balón adelanta la pelota Billy de retorno de parte de Sosa Mario Morales frente a Brown Rivera la bola sale fuera y es de Guaynabo hay falta personal cantada el número 15 Brown Rivera para él es su primera falta la segunda para el equipo de Quebradilla hay una repetición trató de coger la posición pero nunca la llegó a establecer Brown Rivera frente a Quijote Billy Santos con el balón a Quijote Morales Quijote se salió el balón da el remate el Brown dominó el Brown cuatro puntos para el Brown empate el marcador luciendo como un coloso Brown ahí debajo del aro la última victoria de Guaynabo fue gracias a el Brown aquí en este coliseo Roberto Clemente una gran ofensiva arriba de dos puntos 22 puntos Rey Díaz a Néstor Cora fallando la gestión Cora corriendo Guaynabo Sosa a media distancia en el tiro el canazo de Cora seis por cuatro el marcador la ventaja de Guaynabo y esto está ardiendo amigos a través de Guapa Televisión la serie final amigos tradición frente a Gloria ahí está la tradición la leyenda de Almao atrás a Rey Díaz a Brown Rivera Brown se le da espacio para tirar y logró el canazo Brown Rivera cuatro para Brown cuatro para el otro Brown Earl de Guaynabo dos para Raymond dos para Sosa Quijote a Billy Santo errático en el paso Cantauti llevando el balón a territorio ofensivo Cora en la carrera el canazo de Cora un error cometido por Quebradilla capitalizado por el Quebradilla en error de Guaynabo rápidamente Néstor Cora el equipo de Quebradilla jugó rápido esa transición ocho por seis Quebradilla tiene reserva ha estado jugando sumamente lento durante el trayecto de la serie callando Sosa el hombre clave junto a Morales Sosa de retorno con el balón buscando el perímetro a Billy Santos en el área de tres puntos Billy tratando de organizar pasarle la pelota a Mario debajo del aro allá a Elbrao falló Elbrao le hicieron un buen box final a Brown lo bloquearon y el rebote aún con Manny fuera dominando en esta ocasión el equipo de los piratas gran trabajo de Raymond Dalmau no permitiendo que penetrase más el Brown ante la ausencia de Manny Figueroa que está en el banco quebradillas haciendo sus ajustes principalmente debajo del aro hay falta borrió con el balón y recuerden en el segundo tiempo nuestro compañero Manuel Rivera Morales Víctor Ojeda Luis Rigual y este servidor Rafa Bracero estaremos en los camerinos al concluir el desafío para reportarles para reportarles pedidos domina Guaynabo domina Guaynabo rebotes rebotes defensivos muy importantes Cora que tiene la ventaja como guard frente a Billy Santos se localiza se desplaza en la periferia del aro y domina los rebotes 6-5 frente a 5-10 Billy Santos 5-10 apretado Sosa Cora frente a Santos atrás a Rey Díaz a Brown Rivera a distancia vaya lucha en el rebote sale con ella Santauzzi buena gestión de César el gancho de Brown la luchan allá y domina en otro tiro tienen 30 segundos más para ejecutar los piratas que están en ventaja de 2 puntos en el juego 8-6 Dalmau frente a Quijote César Pantabuzzi con José Santos el globo de Raymond vaya lucha en el rebote domina José al otro José al rápido Sosa a Billy Santos con problemas Billy atrás a Brown a Billy Santos tratando de organizar la ofensiva de Guaynabo que no ha estado muy organizada en estos últimos minutos Mario Morales frente a Raymond Dalmau el ganazo del Quijote los primeros dos los primeros dos de Quijote han transcurrido casi 8 minutos y ahora es que viene a marcar los primeros dos al igual que en el último partido de la serie peor problema con la defensa con la presión que crea esta serie él es el hombre responsable hay falta personal en la jugada de Billy Santos es la tercera del equipo de Guaynabo para Billy es la primera Guaynabo tiene tres al igual que el equipo de los Piratas de Quebradilla con dos aparece en el juego ese mismo el que tiene el balón Raymond Dalmau a Rey Díaz buscando el cristal la picó muy alto Rey tal vez esa sea una de las debilidades de Rey Díaz no tiene la precisión no tiene tiro todavía pero lo puede adquirir pero es rápido tiene buen control de balón y corre a veces muy bien la ofensiva Sosa el galgo corrió con la pelota estaremos en el camerino Luis Rigual y este servidor Rafa Bracero al concluir el juego así que no se retiren les llevaremos ustedes la versión de los que ganan y de los que pierden todo esto a través de Guapa Televisión por poco la pierde Cora ya tal vez esa sea una de las pocas ventajas que tiene Billy Santos en el macheo hombre a hombre frente a Cora que le puede jugar bajito y tratar de cortarle el balón Brown a Cora distancia el canasto de Cora pero esa es la ventaja que tiene Cora sobre Billy Santos le puede tirar por encima sin problema 4 en el juego para Cora 4 para Brown Rivera 10 para el equipo de los Piratas 8 para el equipo de Guaynabo malamente en el tiro errático Guaynabo corrió con el balón el pivote Guaynabo está confrontando dificultades con correr su ofensiva muchos timeovers para el equipo de Guaynabo 2 en sucesión no han podido intentar al canasto Redia lentamente a cámara lenta toda la ruta final para Malbert quebradilla ahora inicia y hay falta personal de Billy Santos es la segunda de Billy Santos la cuarta que comete el equipo de Guaynabo está abajo en el marcador 10 por 8 hay tiempo a pedirlo amigos una jugada ahí debajo del aro pisó la línea José Santos perdieron el balón no se han perdido mucho 10 por 8 el marcador 11 con 3 para concluir este primer tiempo Manuel Rivera Morales Víctor Ojeda en el segundo Luis y yo estaremos con ustedes desde los camerinos fallando el equipo de los piratas con tiro de cora Sosa tratando Guaynabo de implementar su carrera la transición de ofensiva defensiva de quebradilla ha sido magnífica hasta ahora falta personal por detrás de José Santos tratando de hacer el boxing la quinta que comete el equipo de Guaynabo y la segunda ha parado o sea ahí ven el tiro de Quijote no están jugando mucho con Quijote sorprendentemente los Mets y ahí Santos tratando de coger el rebote ofensivo comete la falta uno de más buen boxing de Raymond con Dalmago luciendo imponente ahí debajo del aro Dalmago tratando de compensar la ausencia de Mari Figueroa jugada cantada por Jack Nis hubo falta personal empujando hacia atrás el balón corresponde al equipo de los metropolitanos de Guaynabo que están abajo en el marcador 10 por 8 la primera falta personal de Rey Díaz la cuarta que comete el equipo de los piratas corta ese mismo Rey Díaz con el balón el número 10 a territorio ofensivo a Cora entregó el canasto de Cora 6 para Cora 12 por 8 el marcador de 4 puntos la diferencia 10 minutos para concluir este primer tiempo sexta falla del equipo de los Mets en esta primera mitad Mario a distancia se queda corto fallando peligrosamente Quijote Morales en un momento donde Guaynabo ha tenido problemas con su ofensiva ha estado cometiendo falta y ha estado perdiendo gran cantidad de rebote no empece el hecho de la ausencia de Mario Figueroa Dalmago con el balón en la penetración al lateral pasó a Fantauzi falla el rebote de Guaynabo corriendo ahora Sosa quebradilla rápido con su transición Dani Rodríguez que entró a juego tratando Julio de hacer su ajuste Sosa a José Santos y hay falta personal la comete César Fantauzi en la primera de César la quinta de los piratas ahí viene la repetición mientras tanto hay tiempo pedido José Santos de 4 a 0 en esa área todo José Santos no ha logrado un solo canasto al fin logró su primer punto en el desafío de 5 a 1 el equipo de Guaynabo que ha estado tirando de 15 a 4 en canasto de campo de 14 a 5 en sus tiros de campo el equipo de los piratas 2 para Santos en el juego 12 a 10 el marcador ventaja de solamente 2 puntos favoreciendo a los hombres que tienen el balón los piratas por la penetración en el centro Cora 8 para Néstor Cora continúa siendo grandemente el hombre grande productivo por el equipo de los piratas en esta serie junto a Raymond Dalmao Sosa a distancia el rebote del equipo de los piratas la bola dio en el aro se fue por detrás y la cogió fácilmente quebradilla manteniendo su tempo de juego control de balón ahí viene otra jugada casi la misma falló en esta ocasión pasa Cora se va por el centro le entregan posteriormente y toma un tiro de entrada el carasco de Tota 4 puntos para Sosa jugada clásica del equipo de Guaynabo la penetración rápida de Dani Rodríguez el pase a Sosa en su esquinita pero no han podido correr los problemas de los rebotes ese ha sido el problema continúan teniéndolo los primeros 6 desafíos y en este séptimo pero hay una gran diferencia este es el final no hay mañana Brau Rivera a Néstor Cora Néstor moviendo el balón y hay falta personal sobre Néstor Cora la comete José Sosa en la sexta que comete Guaynabo con el marcador 14 por 12 8 con 20 para concluir hay cambios por el equipo de Guaynabo entra a juego Fico López sale Dani Rodríguez la falta fue Dani Rodríguez vamos a corregir y sale de juego también es Dani la primera para Dani la sexta para el equipo de Guaynabo en el área de tiro libre Néstor Cora de 2-2 en esa área el equipo de los piratas Cora tiene 8 puntos en el juego el magnífico jugador el número 7 número famosísimo Mickey Mantle 9 puntos para Cora y realmente Cora y Dalmago han sido una pesadilla para Guaynabo en esta serie en todos los órdenes y los fanáticos de Guaynabo deben estarse preguntando vieron la repetición de la falta de Dani ¿por qué Quijote no tiró así en la serie contra nosotros? Cora tiene 10 en el juego 5-4 el equipo de los piratas 16 por 12 4 puntos la diferencia Sosa con el balón buscando ayuda Fico a Santos de retorno a Fico que es magnífico tirador a media distancia el canasto de Fico López Fico tiene una de las victorias del equipo de Guaynabo en esta serie en el quinto desafío a escaso segundo en un canasto de penetración Raymond Dalmago frente al Quijote Morales falla Dalmago dominando Brown pero todavía sigue teniendo dificultades con el agarre del balón y esto es muy importante para el inicio de la carrera perdieron el balón otra falla más ahora del equipo de Guaynabo la octava en apenas 13 minutos de juego y eso es fallar tienen que mejorar ese departamento porque aún así están en el juego Cora con el balón el número 7 Cora en el punto a Raymond Dalmago frente a Mario Morales Dalmago tiene dos puntos en el juego Quijote igual cantidad distancia Brown Rivera vaya el rebote de Guaynabo Fico López trayendo el balón tratando a ratos de correr inicial jugada inicial velocidad pero con problemas de Guaynabo de poco la pierda allá no hay backcourt hay falta personal de Néstor Cora la sexta que comete el equipo de los piratas de quebradilla la primera de Cora tal vez falta innecesaria vemos la repetición pero estaba comprometido ya en su movimiento Néstor Cora y no pudo evitar el encontro de Azo con Fico llevaba el el momentum no hay duda hay tiempo pedido regresamos con ustedes el equipo de Guaynabo está abajo en el marcador Fico López a José Sosa hijo de Morales el Brown y Papiro León que entra a juego Fico buscando la línea de fondo Fico un pase a Bravo la bola sale fuera continúa con dificultades pero corresponde al equipo de Guaynabo fíjate el pase mal por Fico López un pase picado en una penetración ahí lo ven ese pase no se hace en esos momentos muy difícil incomodísimo todo el mundo dominaba en estatura y ya tenían cogida la línea de fondo Fico López tratando de hacer los ajustes frente a Cora Julio Toro el canasto de Fico López produciendo Fico cuatro en el juego Fico y enmendando su error de inmediato sí señor importante empate el marcador a 16 6 con 25 para concluir juego extremadamente bajito no es de ping pong es el séptimo desafío de la serie final buena ejecución no culminó y hay falta personal la comete allá el número vamos a ver el número 15 parece que es de Quijote la segunda efectivamente la segunda de Mario Morales ahí la ven es la séptima del equipo de Guaynabo Balzac en el lateral y tan pronto la anuncia la algarabía es enorme sí señor Raymond también tiene dos ambos tienen dos puntos cuatro para Balmao de 5-4 en el área de tiro libre el equipo de quebradilla de 6-2 el equipo de Guaynabo Papiro León frente a César Pantauzzi cogió la ventaja en estatura el brinco y el canasto para Papiro 18 empates el marcador ese ajuste ahora de Papiro marcando a Cora principalmente cuando Cora esté revoloteando debajo del aro esté muy pendiente ese ajuste el canasto de César Pantauzzi que también ha tenido una gran serie de Pantauzzi bien trabajado por César le da la ventaja la quebradilla nuevamente faltando 5-30 20-18 el marcador estaremos desde los camerinos al concluir el desafío en el segundo tiempo Manuel Rivera Morales y Víctor Ojeda Quijote Morales el rebote de Pantauzzi desgraciado Quijote solamente dos puntos Quijote Morales y fue penetrando con dificultades con su puntería en un momento crucial para él y a su equipo Raymond Dalmao produce Dalmao 6 para el final 22-18 4-57 viene un preseo a cancha completa el equipo de los piratas Papiro cruzado a Sosa Sosa cambio direccional de José va al remate el canasto de El Brown 6 para Brown el mejor del equipo de Guaynado con 10 horas el número 1 de quebradilla la diferencia es notable cuando Brown está en el line-up el juego de ayer fue completamente distinto al de hoy un juego alto está jugando Julio ahora con Papiro Brown Quijote Morales Fisco y Sosa César de retorno de Brown Rivera el rebote el rebote de Quijote una de las facetas magníficas de Quijote ha tenido problemas con su ofensiva pero está haciéndolo el trabajo defensivo falló Papiro va al remate el canasto del Quijote 4 para Mario 22 empates el marcador 4 minutos con 4 segundos para concluir este primer tiempo reforzando lo que dice de alguna forma él te hace el daño número 7 Cora Dalmao Dalmao frente a Sosa y José Morales intercepta el pase rápido de quebradilla el galgo Sosa buscando el aro el canasto de Sosa 6 para Sosa 24-22 la ventaja del equipo de Guaynao amigos esto quiere reaccionar Guaynao haciendo sus ajustes cometiendo menos tenover menos falla juego Papiro de León Pico López están pagando dividendos el canasto de Brown Rivera 6 para Sosa Brown 3 con 18 para concluir en el juego 10 para Cora 6 para Brown el Brown 6 para Sosa 6 para Jesús Rivera Fico López en el área de 3 puntos a el Brown Brown a Fico Fico opta por penetrada a media distancia se queda corto en el tiro el rebote de Fantausi con calma Fantausi a Redía Díaz ha sido el que ha estado corriendo la ofensiva ha tenido instrucciones de que no tire mucho le gusta el aro en lo que practica el próximo año va a ser sustituido en breve Marichal está en la mesa el canasto de Dalmao y el segundo de los pocos que no tiene sustitución Raymond Dalmao 26-24 Papiro Papiro debajo del aro bonito el trabajo de Papiro debajo del aro 4 para Papiro empate el marcador a 26 corregimos 2 con 23 para concluir Papiro junto a Fico López han estabilizado el control del juego el sistema de Julio Toro y Guaynabo está en carrera Dalmao frente a Papiro lo dejó entrar el canasto de Dalmao le dio el espacio jugó muy conservador y le metió los 2 puntos la veteranía se impuso ante la inexperiencia de Papiro en la defensa frente a Dalmao pero lo debió haber puesto a tirar desde el tiro libre agarrarlo si es preciso pero lo vio jugar fallando toque la penetración otro rebote más de Brau el canasto de Brau como un general Brau luciendo debajo del aro reaccionando la falta personal de Raymond Dalmao hay tiempo pedido amigo al coliseo Roberto Clemente la serie llegó empatada al inicio del juego y en estos momentos Luis ¿cómo está? 28-28 empatada faltando 1 minuto 43 segundos para que termine la primera mitad ahí está la repetición la tercera falta de Raymond Dalmao y eso sí puede ser un factor bien importante en el final de este partido miren a quién se la dio a Earl Brown que está trabajando bien tiene 8 puntos en el juego y 9 rebotes en el desafío ha jugado colosal Earl Brown pero Pajainabo está confrontando dificultades en esa área de 7-2 el marcador empatado a 28 en el segundo tiempo Manuel Rivera Morales Víctor Ojeda Luis y yo estaremos reportando al concluir el desafío desde los camerinos el ganador y el perdedor Marichal a Cora Marichal Kilic que entró a juego César Fantausi luchan allá sale con ella Cora corriendo intenta correr a Papiro el ganasco de Papiro lleva 6 jugando tremendamente Papiro 30-28 con un minuto para concluir este primer tiempo salido del banco milagrosamente Papiro jugando Magistral Papiro Quijote Morales el Brown Fico López José Sosa Fantausi con el balón Corta Guaynabo a la carrera en lo del el ganasco de Sosa 8 para Sosa ventaja de 4 para Guaynabo 32-28 40 segundos para concluir este primer tiempo hay tiempo pedido amigos bien amigos de regreso al poliseo Roberto Clemente Jack Nees uno de los oficiales vamos a ver de las pocas ocasiones que van en la carrera Franco ya determinante Sosa el hombre especialista en esa materia dominando el juego ahora Guaynabo en la postrimería de este primer tiempo buen pase de Fico López ahí para Sosa quebradilla con el balón César Pantausi el canasto de Pantausi la falta sobre César Pantausi la falta para Erd Brown la primera que comete en el partido el gigante Erd Brown que ha jugado por los al aparte final del primer tiempo 33 segundos en el área de tiro libre César Pantausi César con 4 puntos en el juego de 5-4 el equipo de los piratas en esa área 32-30 ventaja de 2 cobrando la falta personal de Erd Brown y logró la jugada de 3 puntos Pantausi 32-31 30 segundos para concluir vamos a ejecutar precisamente consumiendo lo que falte 20 tienen para ejecutar Fico López moviendo la pelota abriéndose la defensa del equipo de los piratas Fico a Sosa Sosa con calma jugando con el único reloj que hay trabajando con el de su derecha Fico López 5 segundos 4 segundos Brown a Quijote a distancia a Quijote falla Quijote Farga con el rebote y concluye el tiempo finaliza este primer tiempo 32-31 favoreciendo al equipo de los metropolitanos de Guaynabo el mejor encestador de este primer tiempo Raymond Malmau y Cora con 10 con 8 José Sosa y el Brown en el área de tiro libre Guaynabo de 7-2 de 6-5 el equipo de los piratas de quebradilla que pierden esta primera mitad por el margen mínimo de un punto vamos unos mensajes y en el segundo tiempo estará con ustedes Manuel Rivera Morales Vittito Ojeda Luis Roberto Rigual y yo estaremos regresando al concluir el desafío 31 por el equipo de los piratas de quebradilla los 31 puntos César Pantauci con 5 con 10 Néstor Cora al igual que Raymond Dalmau y Jesús Brown Rivera con 6 el área de tiro libre el equipo de los piratas logró de 6-5 con 3 faltas personales quebradilla tiene a Raymond Dalmau con una Néstor Cora con una César Pantauci Brown Rivera tiene una falta personal y Rey Díaz también una falta personal quebradilla de forma colectiva cometió 7 faltas personales Guaynabo sus 32 puntos los 2 mejores encestadores en este primer tiempo el Brown que estuvo realmente colosal marcando 8 puntos corriendo alrededor de 10 rebotes José Sosa con 8 puntos jugó muy bien al igual que Fico López y Francisco León Papiro León estabilizando el juego cogiendo unos importantes saludos Nicky Valentín señor realizador listos la mitad que cuenta a bola al aire la tiene Quijote Morales Quijote se la da Billy Santos aquí estamos en el regresivo un punto de ventaja para el equipo Mets ahí se la pasan a Quijote Morales Quijote buscando su tiro ya está en movimiento para el chop y lo solta falla el rebote para Cora Cora a todo caminar con Díaz linda la jugada la púscala el equipo de carreras comenzó en hombre a hombre y comenzó también con la carrera que no estaba haciendo en la primera mitad arcador favoreciendo a Quebradillas 33-32 ahí a Quijote falló el rebote para Cora la gigante la personalidad con Rey Díaz de nuevo a Púscala el mencionado sigue corriendo el equipo de Quebradillas y dominando el rebote defensivo sorprendiendo con Fabre que el equipo quebradillas en el inicio de la segunda mitad ahí está virándose Sosa bonito job el marcador 35-34 al ataque los piratas tienen ventaja de un punto Raymond Dalmau Raymond con Sosa ahí encima a Cora Cora toma chop falla rebote con Vélez se va a correr con Sosa ahí Sosa la pierde y ahí falta personal no le gustó a Rey Díaz puede haber un delay de game de no pasar la bola rápidamente el equipo Sosa corresponde corresponde la bola al equipo la tercera de Rey Díaz que viene jugando muy bien a Rey Díaz al ataque Brown apúntalo se agiganta 10 puntos para el Brown el marcador 36-35 los bets en la delantera buscando un nuevo campeón Raymond Dalmau apúntalo Raymond Dalmau continúa iniciando ofensiva con 12 puntos Sosa apúntalo para Sosa viene Cora estando a terreno ofensivo se alterna en la delantera a los equipos un juego que se merece la faloticada aquí reunida el millón y medio de televidentes que tenemos ahí está Raymond corriendo efectivamente Raymond corrió el equipo de Guaynabo estableció una zona con principio de hombre a hombre sorpresivamente el equipo de Quebradilla comenzó con hombre a hombre cuando Raymond tiene tres faltas personales y ha venido jugando zona todo el tiempo ahí está Billy buscando penetrar se va hacia la izquierda ahí se la quita la falta 12 hasta la carrera la falta 12 y con Raymond Dalmau es el de Raymond peligroso se le rige la pósfera y tiene que tú como la falta 12 penetra lleva el hombre hasta el fondo después le pasa la bola a Raymond en la parte de atrás con su tiro de privilegio lo falla el rebote de Billy Santos le llegó la bola con obra y gracia del espíritu santo Sosa apúntenlo para Sosa 39 40 39 favoreciendo al equipo de Guaynabo están los dos quintetos contestando la ofensiva el punto de ventaja ahora para Osmet penetra Rey Díaz tira falta personal del Brown 16 56 por jugar en esta segunda mitad 40 39 favoreciendo al equipo de Guaynabo y el equipo de Camarilla iniciando muy bien ahí está la posición de la jugada cuando inicia muy bien Torrey dice que hay una consigna de que van a drivear por ahí por el sector del Brown para meterlo en falta y eso es una buena táctica estrategia muy buena parece que van a correr la ofensiva por el área de el Brown al frente los Piratas 41 40 guapa televisión llevándole el juego final del torneo 1982 del primer deporte de Puerto Rico el baloncesto ahí la tiene el Brown la pasa Quijote es peligroso en toda esa área falló campeón José Santos apótenlo el movimiento de los Quijotes fue muy saludable muy bueno pero cuando inició un movimiento hacia el canasto no concentró en la tabla y falló rematando José Santos con un taping muy bueno bien perfecto gracias profesor Vitito Gela Rey Díaz con su zurda terreno ofensivo Sosa encimándosele ahí a Raymond Sosa Sebastián atrás ahí a Rey Díaz fantabose con cara falta personal de Billy Santos y Billy Billy ahí está el árbitro de la jugada observen ahora cuando la bola le llegue a Billy y le dio la rodilla sobre el jugador que fue a recibir la pelota miren como usó el cuerpo se le metió casi debajo y fue cuando tropezó y se cayó él la tiene Raymond Dalmao Raymond buscando el movimiento no atrás a Cora a Rey Díaz Rey penetrando por el centro ahí se lo da Cora magnífico pase falla rebete bajó con él José José Santos adelanta la bola dribleando se lo deja Billy Santos ahí va el point guard organizando la ofensiva ahí hay falta personal de Sosa me parece que es o de José Santos vamos a ver que la mesa lo anuncie José Santos muy peligrosa esa tercera falta ahí Raymond tiene el espacio pero se lo da se lo apunta en los 16 para Raymond Dalmao lo está marcando Quijote va a tener que cambiar su patrón de juego defensivo Quijote Morales 43-42 los piratas en la delantera 15 minutos 29 segundos para saber el nuevo campeón de baloncesto ahí tira Quijote falta personal de Raymond Dalmao de Raymond Dalmao la cuarta y eso sí es peligroso hermano Raymond Dalmao comete su cuarta falta personal y va a tener que optar por sacarlo va a tener que optar por sacarlo tal como les dije cuando Roberto Luis Roberto me estaban entrevistando correcto ahí está la falta personal de Raymond Dalmao y como tú me mencionaste era un factor que podía suceder en cualquier momento que se cometiera en falta personal y por eso me mencioné también que tenía que ver en zona para proteger a Raymond Dalmao y comenzó hombre a hombre tal y como había dicho el profesor Vitico era tiempo pedido señor realizador la mitad 43-42 favoreciendo el equipo de Guaynabo bien amigos siguen moviendo las banderas alegóricas de quebradillas de Guaynabo la emoción es plena aquí en el coliseo Roberto Clemente llevándoles a todo Puerto Rico el juego final para proclamar el campeón de baloncesto superior 1982 se empató el partido señores y Quijote acaba de empatar esa notación ahora y Manuel tiene 5 puntos anotados al frente Guaynabo al ataque los piratas faltan 15-20 ahora Jesús Rivera Fantausi Jesús Rivera Fantausi ahí la tiene Rey Díaz al otro lado allí a Fantausi buen pase que el pivot bajo falla Farga y se va la bola fuera corresponde a quebradillas Farga con una responsabilidad inmensa en el tabloncillo ha respondido bien y el equipo de Guaynabo cambió zona cuando salió Raymond Dalmao evitando así que los demás jugadores penetren y tienen tiros de distancia que no tienen tiros de distancia del equipo de Coradillas ahora en la tabla excepto Néstor Cora Entra Juan Marichal Juan Marichal entró y la tiene ahí Juan Marichal a Cora a Jesús Rivera ahí va la bola a Cártela Riveria tiene 8 puntos y ahora con tirada de distancia como Jesús Rivera y Marichal que también tira media distancia podría que la defensa de zona se cambiase ahí la tiene Sosa lo persigue Cora Millie con Marichal Farga con el Brown ahí va Millie con Quijote en el pivot bajo contra Jesús tira Pótelo 8 para Quijote Morales y ahora sí que deben jugar más como el Brown que tiene marcado por Papote Fargas y Quijote contra Brown con Brown Rivera ahí la tiene Cora el inteligentísimo canastero de quebradillas a Marichal Fantauzi Brown Jesús Rivera buscando a él se la pasa a Cora y se la quita Quijote con Cosa se va a correr el equipo de Guaynara ahí entra Millie Santos tira falla el remoto lo manotean ahí debajo hay falta personal cargando ahí está la repitación de la jugada observen ahora cuando inicia el movimiento con el rebote y se tira hacia atrás cargando con la ofensiva la defensa ahí la tiene Fantauzi suelta por encima Fantauzi falla el rebote para José Santos rápidamente ahí va el cargo ahí va ahí va ahí va tira falla Quijote apúntenlo y este tenemos que vota con Isabela no ha bajado ni un centímetro la deposita inmediatamente en el aro 48 45 13 21 al ataque los piratas restan 13.50 para proclamar el campeón 1982 el baloncesto Jesús Rivera falla Quijote se la pasa rápidamente a Fico López va corriendo el equipo Guaynabo con Sosa peligroso y apúntalo y ahora el equipo de Guaynabo ha establecido su sistema de juego su ofensiva que no ha establecido en ningún momento en la serie ahora él la pasa Fantauzi penetra Fantauzi falla el rebote ahí lo echa Fantauzi hacia el canasto apúntenlo 50 47 12 minutos 40 segundos la segunda mitad ganando el equipo de Guaynabo señoras y señores un juego para ustedes televidentes amables para los miles de aquí congregados juego final del baloncesto superior Sosa quien aclara de frente hacia el frente Fico Fico cargó innecesariamente hizo ese movimiento ofensivo cuando Marichal está marcando Fico y usó el codo para iniciar movimiento ofensivo y cargó con la defensa le pide Julio Toro que lo coja con calma no había necesidad pero él creyó que lo iba a hacer bien y falló lo que tenía que era virarse inmediatamente buscar su jump shot que es bastante efectivo salida por el otro ángulo en un drive ahí viene Cora en la paz en la izquierda Jesús Rivera a Fantausi ahí va la bola falló ahí la tiene Fico termo ofensivo Fico penetrando peligroso y el equipo de Guaynabo iniciado en su momento tiene el momentum del juego ahora en los rebotes y en los ofensivos me parece que ya mismo mandarán a Raymond aun cuando tenga tres faltas ahí entró Cora falla tapea Cora peligroso Cora pero hay falta personal me parece que es vamos a ver allá la señal ahí está la repetición de la jugada cuando recibe falta personal de El Brown vamos a ver a la acera El Brown ahí está como tú mencionaste viene Raymond Dalmão a jugar con cuatro faltas personales y El Brown con tres ahí está Raymond como pronostiqué no podía correrse el riesgo tenía que jugar esa carta y ahí la tiene Raymond a Cora Raymond Dalmão Cora en give and go Cora virarse se viró apútenlo Cora con Fico siempre le tira así Fico está marcando ahora a Cora y en el movimiento ofensivo Cora se lleva Fico Fico el marcador 52-49 54-49 Quijote al ataque que los piratas resta 11 minutos Cora con la bola sostenida en el cuerpo indicando la jugada número uno a Marichal a Raymond a Raymond Raymond a Cora peligroso falla el rebote ahí para Fargas tira falla rebote baja José Santos con él a media cancha Sosa ahí va ahí va ahí va tira apútenlo muy bien ofensivo de Cora pasa el ángel de Escojate a Santos a Sosa y dice movimiento ofensivo cambiando dirección y consiguió los puntos 10-28 por jugar Marichal ha jugado también excelente Jesús Rivera penetrando y ahí vamos falta personal de Quijote ahí está la repetición de la jugada ahora tiempo pedido la tercera de Quijote casa llena Roberto Clemente ahí va la repetición de la jugada bonito movimiento ofensivo de Sosa cuando hace movimiento hacia el lado derecho después busca el lado izquierdo Hebradillas 49 Guaynabo 56 séptimo juego de la serie final gracias Panamericano Ricardito Valero Marichal fuera ahí está Raymond peligroso peligroso y falló ahí juega la cantada falta personal de Farga bueno y el equipo de Guaynabo está en falta personal también Quijote con 3 a Abraham con 3 a Sosa con 3 y Raymond Dalmao con el tipo de quebradilla con 4 ahí está entrando a terreno ofensivo montaron la zona profesor Ojeda protegiendo a Raymond Dalmao sí señor para defender al astro de quebradilla Raymond Dalmao ahí está Sosa tiene el espacio opta por pasar de a Quijote soltó Quijote falló el rebote para Farga que como decimos en varias ocasiones hemos dicho de que está jugando muy bien ahí está Fantauce cayó a Terrell Bastosa ahí va ahí va sensacional y esta es la forma que tiene que trabajar el equipo de Guaynabo entonces la carrera Brown Rivera falla ahí está a correr de nuevo pero Quijote para la carrera 58 49 faltando 9 15 9 minutos 14 segundos para ver quién es el campeón ahí está Brown y falta personal lo sembraron ahí y no hay duda que esa falta personal que le dieron a él Brown fue con las dos manos tratando de bloquear ve la repetición de la jugada mire las manos ahora las dos manos de Fantauce tratando de bloquear el tiro y el equipo de Guaynabo tiene el momentum ahora está dominando el patrón de juego él Brown en la línea ya tiene anotado 10 puntos inmediatamente después del juego los compañeros Rafa Brasero y Luis Roberto Rigual en los camerinos en una transmisión muy importante el Brown apúntenlo 11 para el Brown 9 6 apúntenlo restan 9 minutos 6 segundos 60 49 el equipo Guaynabo dominando a los aguerridos piratas de Quebradillas ahí va la bala apúntenlo para Brown 12 puntos para el Brown uno no vale porque fue para bajar la valla y la metió y un amigo dijo que valía todo eso pero ahí está Cora a Raymond con el globo falla José Santos con otro rebote más dominando los rebotes defensivos Guaynabo la transición a ofensiva lenta por Guaynabo ahora tienen la ventaja buscando la mejor posición para tirar Fico ahí está Fico nuevamente penetrando suelta por el cristal apúntenlo revista un vete de Fico se suspendió en el aire y depositó la bola usando la tabla para dos puntos Cora a Jesús a Farga que se va a virar se va a virar y hay falta personal faltando ocho minutos quince segundos sesenta y dos para Guaynabo cuarenta y nueve para el equipo Quebradilla fuera suelta de distancia lindo apúntenlo y va a tres puntos y es de tres puntos cincuenta y dos de tres puntos de cuarenta y nueve a cincuenta y dos ahí la tiene rápidamente Sosa Quijote a tirar falló tapea Brown apúntenlo Álvaro del Brown tiró Quijote Morales una línea la falló y la tapeó del Brown muy bien ahí están pinchando la bola y afuera el balón corresponde a los piratas para proclamar el campeón de Puerto Rico en el baloncesto superior 7.44 por Guapa Televisión Canal 4 Guora Mayaguas y Aguadilla Canal 5 y 44 y oigan como dice Quique echa para acá 64 52 Raymond con el globo falló ahí van buscando la bola la tiene Marichal a Jesús que tiene el espacio falla Raymond Raymond atrás a Jesús Brown ahí tira apúntenlo Brown Rivera lleva 10 puntos anotados y esa es la voz defensiva que está haciendo el Brown cuando Raymond cogió la bola le cerró la línea base y se la tuvo que pasar a Brown Rivera para conseguir 2 puntos le cerraron completo pero Brown es jugador fogoso determinado ahí está Fico jugando muy bien Fico López frente a Marichal Sosa a él Brown que es la base Brown vamos a ver apúntenla y falta personal en la gemela Brown necesariamente la forma que está en el grande del equipo Guaynabo no solamente en estatura sino también lo que está rindiendo en el tablosillo y en la forma que estaba situado el Brown en la ofensiva le pasaron la bola por encima se citó muy bien con 0 2 puntos y la falta personal ahí está y hay bloqueo de Sosa falta de Sosa ese momento irrumpió en el camino porque cuando el hombre no ve el movimiento y se le pone en su posición debe tener la posición si el hombre ofensivo lo llega a ver entonces es falta ofensiva a sacar Marichal a Cora Cora hacia atrás buscando el tero de 3 puntos Raymond Dalmau peligroso moviendo los hombros tira falla rebote para Quijote restan 6 minutos 49 segundos al ataque Guaynabo con ventaja 66-54 Fico López a Quijote contra Jesús Rivera tiene la ventaja de estatura Raymond le cierra a Quijote buscando ahí Quijote Quijote apúntalo un pásamo de fuerte a el Brown se le sacó la bola la recuperó Quijote y consiguió 2 puntos 68-54 ahí va Fantaú si penetra se la quitan la tiene ahí Fijote se va en jugada el fast break se la pasa por la espalda la perdió ahí la lleva Marichal Marichal a falta Uzi que tira apúntenlo marcador 68 55 gracias Ricardito ahí va rápidamente Fico jugando rápido ahora lo coge con calma para la velocidad y al driver va buscando jugada contra Marichal ahí a Quijote este es un pase y la tapea afuera Fantaú que tiene José Santos el equipo de Guaynabo que a pesar de que está una ventaja de 12 puntos está ajorando mucho su patrón de juego sin embargo tiene que estar buscando a Sosa y a El Brown que está jugando muy bien no a Quijote de Morales que está empujando los tiros demasiado fuerte ahí va Sosa con Fico ahora pararon Sosa contra Cora Sosa a Fico que va a tirar ya está en movimiento de tirar y tiró apúntenlo Fico lleva 10 puntos hasta ahora se va convirtiendo en el árbol del partido ahí está Fantaú si no tira atrás a Cora jugando un poquito lento quebradilla tiene que articular jugadas rápidas ahora Jesús tiene el espacio falla el mismo coge rebote el segundo intento falla Fijote correr con César arriba arriba tira apúntenlo ese es el factor determinante del equipo de Guaynabo corriendo la carrera sin embargo el equipo de quebradilla está jugando lento muy cansado hay tiempo pedido señor realizador ahí está Guapa TV Amalbert y Piratas arrasando se la consigna ahí está Rey Díaz que entró a juego en el tiempo a Fantaú Fantaú que el cielo tira apúntenlo 9 puntos para Fantaú Pedro Salgado entró a juego ahora ahí está Fico un gran jugador ya en el baloncesto superior el Quijote peligroso contra Pedro Salgado se lo dice por poco señores ahí viene rápidamente Marichal de canasto a canasto tira apúntenlo dos puntos como tú dices ya Fico está graduado ya cogió su diploma ya se avaló como jugador de baloncesto superior otro corte no ha terminado el juego él la tiene el equipo de Guaynabo jugando poco desesperado ahí se van ya los muchachos para el camerino Luis Roberto Rigual y el otro Rafa Bracero y Jote a Fico Fico buscando tirar tira y apúntenlo y Fico López ya lo ha notado en un depuso en elero del partido esta noche si el equipo de Guaynabo consigue la victoria ya Ricardito Valero el panamericano lo tiene ahí para en caso de ahí está con la bola José Santos a Sosa Sosa no tira aguanta allí el balón para la jugadora 74-60 3-3 apúntenlo para José Sosa lleva 20 puntos anotado Sosa Marichal apúntenlo para Marichal Sosa hacia el canasto a Fico Fico perseguido por Marichal y va a tirar va a tirar tiró apúntenlo 14 puntos para Fico López faltan 2-44 corta el equipo de Guaynabo ahí va Sosa ahí va llega llega falla rebote para Quijote jugada cantada jugada cantada allí corresponde la bola a los piratas ahí está falta José tira falla rebote para el Brown a Sosa dominando todo el tablero el equipo Guaynabo ahí a Fico resta 2-20 2 minutos 20 segundos Fico de nuevo tira y se salió la bola pero cargó cargó con la defensa el equipo de quebradilla luce desorganizado no está haciendo el patrón de juego no está buscando ganar tres puntos en la penetración y no está tratando de conseguir que los hombres grandes del equipo de Guaynabo se metan en fuerzas personales ahí cargó pero está jugando con una determinación tremenda un arrojo inigualable él es el héroe del partido de esta noche y yo y el Brown hay que ponerlo por una quinita el Brown ha sido el hombre clave de la serie o sea yo creo que ha sido el hombre que verdaderamente ha dado la victoria al equipo de Guaynabo porque ha lucido inmenso no es Sosa no es Quijote a mi me parece Víctor que esa cuarta falta personal de Raymond Dalmau como que fue traumatizante correcto o sea sacar a Raymond Dalmau de juego físico es también sacarlo psicológicamente del juego le afectó también a los demás jugadores y no pudo desarrollar su turn de juego el equipo de Cebradillo restan dos minutos cinco segundos setenta y ocho sesenta y dos cora falla rebote para Quijote cogiendo muchos rebotes Quijote también ahí a el Brown a Fico López ahí está la figura cimera ahí está Fico pidiendo con calma el juego allí el abogado Toro ahí va Quijote ahí va a tirar Quijote pero pararon primero había falta personal antes la de Pedro Salgado la falta personal va a sacar Quijote faltando uno cuarenta ahí está Sosa apúntenlo para Sosa setenta y dos para quebradilla ochenta para los Marichal lindo John apúntenlo para Marichal ahí va Fico resta uno veinte le hacen dos temas atrás a Quijote Quijote sale va penetrando ahí va Sosa con Fico Fico le pasaron y van los dos caminando hacia allá por la falla ahí están luchando la bola afuera vamos a ver le corresponde a quebradillas el balón restando cincuenta y nueve segundos Puerto Rico en breve en cincuenta y ocho segundos otro campeón Rey lo dejan entrar tira falla el Brown ahí la tiene Quijote faltan cincuenta segundos ahí está José Santos apúntenlo para José Santos podemos ya decir que el equipo de Guaynabo es campeón de Puerto Rico del balonceto superior Arichal Arichal tira falla rebote para Rey tira falla el Brown restan treinta segundos Sosa ahí está Sosa y la pasa Quijote que tira púntelo faltan veinticinco segundos y hay falta personal ayer restan veinticinco segundos marcador ochenta y seis sesenta y cuatro Anza caga de la cancha ahí está el tenazo de Quijote y la falta personal también el marcador ochenta y seis sesenta y cuatro como lo tiene Ricardito Valero el panamericano listos señoras y señores net cañonean pirata net campeones ahí va la bola apúntenlo guapa televisión campeona en las transmisiones de baloncesto hay otra pancarta por allá el cuatro dominando todo lo que se refiere a deportes va la bola falla restan dieciséis segundos ahí está señoras y señores Sosa tira falla el rebote lo luchan allí debajo corresponde señoras y señores al equipo de Guaynabo plantó ahí la tienen y el jugador se acabó nuevo campeón Guaynabo ochenta y siete sesenta y cuatro final nuevos campeones mil novecientos ochenta y dos mes de Guaynabo guapa televisión felicita a los campeones del baloncesto superior señoras y señores entran los seguidores de los mes a celebrar allá vaya caballerosamente a Malver a felicitar a Julio Otero como todo un deportista es tremenda la algarabía la alegría allá vemos a Dieguito Martín tumbando para llevarse como un recuerdo irrefable la malla para su hogar como un recuerdo histórico de esta temporada de baloncesto superior que ha marcado una de las más liberadas ahí va a Malver y ya están señoras y señores viendo entrar cabizbajos tristes pero nosotros tenemos a nombre de Guapa Televisión una felicitación también para los piratas de quebradillas que demostraron hidalguía seraje una gran vergüenza deportiva nosotros tenemos que decir felicitaciones también piratas nuevos campeones felicitaciones de Guapa Televisión sus canales 4, 5 y 44 Guapa Televisión en Mayagües y Aguarilla campeones Guapa Televisión te felicita en esta hora histórica del deporte puertorriqueño el primer deporte de Puerto Rico el baloncesto pitito gracias Manuel y muchas felicidades también al equipo de campeones de los mes de Guaynabo hay que felicitar también al equipo de quebradillas que fue un contendor un señor campeón también en la cancha hay que felicitar a Ray Almer que la alusión inmenso en esta serie a Julio Toro a todas esas fanaticadas del campeonato de quebradillas y de Guaynabo hay que felicitar también a Guapa Televisión que estuvo bien llevarle a toda esta incidencia el partido durante toda la temporada de baloncesto a Tuqui a Marcelino a Nicky Valentín a todo este personal que trabajó no hay duda que fue una serie extraordinaria no una serie final sino una serie regular ha marcado una histórica pasaje del deporte puertorriqueño esta temporada de baloncesto una temporada muy nivelada que en este último juego todas las series fueron a excepción de una a cinco y a siete juegos ahí están todos los fanáticos diciendo todo el mundo celebrando el alcalde de Guaynabo indica de que en la plaza de recreo irán a celebrar vámonos al camerino adelante compañero adelante ya en el camerino José Sosa uno de los puntales principales en la victoria del equipo de Guaynabo la reacción del triunfo una victoria espectacular del equipo de Guaynabo bien Sosa cuál es el primer comentario que te viene a la mente ahora luego de ese brillante estoy bien feliz que gané el campeonato era difícil pido para adelante fue siete y somos campeones bien ¿cómo tú comparas este campeonato con el anterior? lo dedicamos a Manuel Brown que se va a retirar este campeonato fue Manuel Brown bien por aquí tenemos con nosotros a uno de los héroes de este equipo Mario Quijote Morales Mario por aquí vamos a aprovechar aunque tenemos a Mario Quijote Morales bien tenemos por aquí a Mario Quijote Morales Mario para las cámaras de Guapa Televisión cuál es el comentario inicial que te merece esta maravillosa victoria del equipo de Guaynabo yo creo que el primero que felicitaba a los piratas todo el mundo decía que se creía que iba en 4 y en 5 y fue un gran equipo Raymond Dalmau jugó como lo que es el mejor jugador que ha sido en la historia de Puerto Rico los felicito a ellos nosotros jugamos muy bien yo desgraciadamente estuve en toda la serie pero hoy Sosa y Fico sacaron la cara por nosotros y estoy muy contento ¿a qué te atribuyes que tuviste una serie realmente como tú no esperabas y como esperaba el público? yo creo que a la mala suerte y a la buena defensa de ellos cuando montaban Zona siempre pues velaban donde yo estaba y siempre tenían uno cerca de mí bien, sobre el aspecto este emocional sentimental que hay cuando se produce la salida definitiva de un hombre que fue el caballo fuerte en toda la serie El Brown ¿qué te parece esta situación cuando el año que viene los campeones tendrán que revalidar su título pero sin El Brown? yo creo que nosotros pues queríamos dedicarle este título a él el último juego que juega en Puerto Rico y estoy muy contento porque lo ganamos para él sin él va a ser mucho más difícil pero hay que echar para adelante viene ahora Mario Quijote Morales expresando su deseo positivo ante esta victoria interesante del equipo de Guaynabo por aquí tenemos a Julio Toro vamos antes de una disertación que sabemos que está deseoso de hablar con los muchachos de Guaynabo Julio, un mensaje a la fanática del baloncesto y antes queremos felicitarte tanto a ti como a Rey Amar a los muchachos de Quebradilla a los muchachos de Guaynabo porque lo que le han brindado al pueblo de Puerto Rico como una serie final ha sido extraordinario bueno Rafa imagínate como uno se siente después de una dual lucha este torneo yo creo que ha sido de los más bonitos que ha tenido la federación por lo nivelado que estuvo siempre dije que mi explosión iba a llegar y me tenían ese regalo para el último juego además de la fanaticada y a todos los miembros del equipo este triunfo yo se lo dedico a mi hija que ahora cumple 20 meses y a mi suegra que conmigo se ha portado muy bien y a mi madre que ha sido la inspiración también mía para yo poder seguir adelante con este trabajo ¿Qué diferencia fundamental tú encuentras en esta victoria y tu primer campeonato? Bueno ahora yo lo veo desde un punto de vista de más madurez y el esfuerzo que todos nosotros lo que tiene que ver con la organización de Guaynabo Mets pues es como uno sentirse que después de tanto sudor tanto trabajo frustraciones alegría ajuste más ajuste una temporada bien ardua de todos los sentidos pues es como sentirse uno premiado de ese esfuerzo y yo quisiera también felicitar a todas las fanáticas de Quebradilla y ese gran call esa gran persona Ray Amalbel que a mi entender pues aprendí mucho de él en esta serie y ha demostrado una vez más el competidor que gracias a Ray Amalbel gracias a Quebradilla por una serie tan interesante bien vamos a unos mensajes de sumo interés y no se retiren estaremos muy en breve con el compañero Luis Rigual directamente de Camerino de los subcampeones de Puerto Rico con luego del éxtasis de la victoria la agonía de la derrota con los piratas de Quebradilla vamos a unos mensajes regresamos en breve de Quebradilla son unos extraordinarios seres humanos definitivamente ellos se han enfrentado a la adversidad desde que empezó esta serie final todo el mundo escogía al equipo de Guaynabo como un favorito sólido y el equipo de Quebradilla se encargó ya para el tercero o cuarto juego de esta serie de cambiar esa actitud en la mente de todas las personas de verdaderamente hacer pensar a todo el mundo que esta era una verdadera serie final y que los piratas de Quebradilla merecían estar en esa serie final perdieron el séptimo juego como han ganado otros séptimos juegos con muchos de estos mismos jugadores y con este dirigente Ray Amarraig que a mi juicio es una persona de mucha clase al aceptar dirigirse a todas las personas luego de sufrir esta derrota frente a un equipo de Guaynabo que jugó muy bien Ray entonces es cierto yo creo que la decisión que tomamos nosotros en la segunda mitad principalmente yo ir a la carrera con ellos fue mal pero era otra cosita que tenía el buche y lo traté y me fallaron pero yo estoy muy alegre con el equipo con la fanática de Quebradilla y yo voy a salir de Camerino con la cabeza para arriba porque no tenemos nada de estar de bochonada por esta temporada yo no creo que ni el equipo de Quebradilla tenga que sentirse abochonado me parece que hubo unos jugadores claves en esta serie para el equipo de Quebradilla jugadores que verdaderamente se crecieron para los piratas en esta serie Ray si tú quisieras mencionar algunos de ellos y mencionar también que a tu juicio fue el factor aparte de esa estrategia que tú mencionas le dio la victoria al equipo de los meses esta noche yo creo que eso sí fue correr con ellos yo le quiero dar las gracias a Ray Díaz a Jesús Bram Rivera a Julio durante la temporada y los cuartos finales contra Guayama yo creo que la voz de Raymond Damao súper súper extraordinario el hombre César Fantausi tuvo una buena serie en el cuartos final en el semifinal lo falló un poquito anoche esta noche quería ganar y no jugó su juego que uno esperaba nosotros tuvimos una posición muy débil a veces pero como ellos son ellos crecen como personas y juegan en esa forma y yo estoy muy orgulloso de ellos yo quiero hacer un eco de tus palabras sobre todos estos jugadores y además quiero subrayar tus palabras sobre Raymond Damao yo creo que todo el mundo está hablando un poquito prematuro de que Raymond Damao ya a los 34 años no tenía mucho más que ofrecer en el baloncesto y se equivocaron porque Raymond Damao sí tuvo mucho más que ofrecer en el baloncesto lo demostró en todos los partidos de la serie inclusive hoy y es una pena que haya anunciado que se retira el baloncesto internacional porque diciendo una vez más lo que señaló Armandito Torres cuando se escriba la historia del baloncesto en Puerto Rico va a haber que hacerlo antes de Raymond y después de Raymond si nosotros tenemos una oportunidad de regresar acá vamos a tratar de conversar con ese ídolo de todo Puerto Rico que es Raymond Damao ahora devolvemos la transmisión al otro camerino con nuestras sinceras felicitaciones para los metropolitanos de Guaynabo que ganaron el campeonato de 1982 del baloncesto superior de regreso al camerino de los monarcas los monarcas metropolitanos de Guaynabo el éxtasis de la victoria se proyecta en un aspecto de sensibilidad y de emotividad el retiro del hombre clave del caballo grande denominado en la persona de Elbra una propiedad extraordinaria que estará perdiendo Puerto Rico por los próximos años como jugador que ha sido un crédito verdaderamente para el deporte se acaba de despedir echando el resto todo a todo dar un hombre que sacrificó básicamente su carrera su estudio para darle lo mejor de su vida como ciudadano como hombre de condición física extraordinaria a un equipo primero a un pueblo los metropolitanos de Guaynabo en esta ocasión Brown que te merece que comentario a estas alturas ya de un campeonato que verdaderamente tú lo deseabas a plenitud bueno yo estoy muy contento para la fanática de Guaynabo era una una temporada muy fuerte para el equipo para mi personalmente muchos problemas y estoy muy satisfecho que yo puedo salir como un campeón como Tito Ortiz hizo el año pasado con Guaynabo en el transcurso de la serie que tuvo grandes alternativas pero siempre tú emergías como el hombre clave determinante confrontando los problemas de velocidad que no tuvo Guaynabo tú te preguntabas si te ibas a despedir para siempre de Puerto Rico sin un campeonato bueno yo creo que Keber Dia jugó bien y y nosotros bueno nosotros jugamos mal porque Keber Dia jugó buena defensa y tengo que dar felicidades a ellos y a Ray Amelberg porque ellos jugaron una serie buena ¿qué posibilidades hay de que Brown pueda cambiar su pensamiento y mantenerse de alguna forma nuestro baloncesto superior o ya eso definitivo y el pueblo de Puerto Rico los metropolitanos de Guaynabo estarán perdiendo no solamente a el Brown como un gran atleta sino como una gran persona no yo voy sin duda ahora el equipo nacional tiene Jimmy Maldonado y Chambalanause y Félix Rivera y ellos son jóvenes y ellos tienen que desarrollar y yo creo que yo no voy a hacer nada ahora bueno no estoy en el equipo nacional ahora pero si puedo jugar la misión de todo este trabajo que se ha hecho desde que comenzó la temporada y sobre todo en el día de hoy donde hemos estado en ambos camerinos no puede terminar estaría incompleta si no incluye unas palabras de Raymond Dalmau el famoso número de la misión no solo por los fanáticos de Quebradilla estoy seguro que los fanáticos de Guaynabo idolatran también a Raymond Dalmau con lo que ha hecho para el baloncesto en Puerto Rico Raymond ya pasó todo el trago amargo ya te lo tragaste ¿cómo te sientes ahora? bueno yo realmente me tengo que sentir muy contento porque el equipo de Quebradilla ha llegado a un punto donde nadie esperaba yo tengo que realmente felicitarle a todos los jugadores del equipo de Quebradilla porque nunca se dieron por vencidos siempre estuvieron echando para adelante con el apoyo de todas las fanaticadas ellos realmente se merecen todo el mérito realmente que uno puede merecer porque ellos echaron el todo nunca se dieron por vencidos en contra de la paleta del tiempo jugando con mucha presión en términos de que el equipo de Quebradilla no se le hubiera para nada ya estaba acabado nosotros hemos demostrado algo este año que todo el mundo todo el mundo estaba mal el equipo de Quebradilla para mí sigue siendo el mejor equipo de este año hablaban no solamente de que el equipo de Quebradilla estaba acabado algunos mencionaban que Raymond Dalmau ya estaba definitivamente terminado que 34 años era mucho para jugar baloncesto y en esta serie final tal vez eso motivó en algo a Raymond Dalmau o simplemente tú hiciste tu juego bueno de siempre bueno realmente tengo que confesar que realmente eso a mí me motivaba más porque yo sabía que todo el mundo estaba mal obviamente estaba mal porque desde que jugamos con Rusia con Cuba y con China siempre fui el jugador mejor jugador que mejor jugó en esa serie entonces el torneo este local no iba a ser nada diferente tuve una buena temporada nuestro equipo llegó segundo en la división más fuerte le ganamos en cuartos finales en semifinales que nunca tuvimos que llegar a un juego decisivo y jugamos dominamos yo creo los seis juegos que jugamos contra el Guarnamo menos de hoy y eso para mí y eso para mí era una cosa que tenía no demostrado porque ya el pueblo me conoce yo quería realmente por los muchachos y porque la gente no creeran para que la gente sigan con la fe el que quebradilla todavía está vivo y por eso yo lo hice todo para que la gente se quiera con nosotros ¿cuán importante fue en la derrota de esta noche esa cuarta falta personal que te cantaron faltaban alrededor de 14 minutos para terminar el juego si yo diría que eso fue la clave del juego la cuarta falta personal porque ya nosotros nosotros llevamos el tiempo del juego yo iba teniendo una buena actuación y eso a yo salir ya los muchachos descontrolaron un poco y eso era suficiente para Guarnamo capitalizar en esa oportunidad que ellos tuvieron y ahí fue donde se fue el juego Damon antes de terminar esta entrevista tú has señalado que definitivamente el viaje a Cuba para los Juegos Centroamericanos será tu último con el equipo nacional de Puerto Rico sin duda alguna Raymond Dalmago es el baloncelista puertorriqueño que más se ha destacado en el equipo nacional esa decisión es irrevocable definitivamente me retiro y es definitivo el trabajo quiero el trabajo la Nike quiero 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 por este medio aunque lo hace por otro medio podemos aprovechar este medio darle las gracias a toda la gente a todos mis fanáticos y las fanaticadas puertorriqueños que a través de 16 años que yo llevo participando con el equipo olímpico me han dado su apoyo han sido los que realmente me han motivado para yo seguir adelante pero lamentablemente no puedo seguir porque tengo otros compromisos que tengo que hacer ese baloncesto no dura toda la vida tengo mi trabajo tengo negocio pertenecer al equipo olímpico conlleva unos sacrificios bastante severos y uno yo no tengo tiempo para esos sacrificios por lo tanto yo le quiero repetir le quiero dar las gracias a toda la fanática de que siempre ha estado conmigo y le quiero exhortarle a ellos de la misma forma que ellos me han apoyado a mí que siguen apoyando a los nuevos muchachos que vienes representando a Puerto Rico pero de que agravía no te sentía todavía no de que agravía no tengo una última pregunta a mí me ha impresionado grandemente el hecho de que aquí hay una cantidad de público increíble alabándote afuera unos niños que están tocando gritando tu nombre me dieron hoy ¿qué se siente ser un ídolo? bueno realmente eso es eso es lo más grande que uno puede aspirar saber que uno tiene tantos seguidores de gente que son los que realmente hacen lo que uno es un ser humano la fanática de la gente hacen de mí un ser humano que quiere contribuir en todo momento no solo como deportista pero como ciudadano y para eso por eso yo repito el pueblo de Puerto Rico lo quiero con todo el alma porque me ha dado todo lo que yo tengo ahora Raymond Dalmau mucha clase mucha suerte en todo lo que haga en el futuro definitivamente y felicidades por una gran serie final que ha jugado muchas gracias bien amigos amigos de esta forma terminamos desde aquí desde el camerino de los piratas de quebradillas los muy hermosos y campeones de la temporada de 1982 vamos con el olímpico tienen necesariamente para mantenerse con vida que empatar la serie tres victorias por dos favoreciendo al equipo de los indios que están en su territorio cayendo guaynabo domina canela en efecto de la vivienda ángel cruz ángel cruz cae ángel adelantado cosa en territorio ofensivo y don de coca los primeros dos del juego tomando el comando del equipo de guaynabo que dio tiempo allá balotero estuvo confrontando dificultades con la tenis derecha pico lópez el mejor encestador en la serie lo es ángel cruz con 111 puntos está empatado de paso con quijote morales ambos están en 22.2 por juego en las tiradas libres también está marcando el paso ángel cruz 91.3% en los rebotes el coloso aunque no comenzó el juego este sexto felix libera ha logrado 57 rebotes para 11.4 rebotes por juego ángel cruz cantando la jugada prácticamente allá desde su territorio defensivo canóvanas a charlie bernudo charlie ángel cruz en el inicio del juego la ventaja del equipo de los indios charlie bernudo es el gancho de zurda cayendo bernudo al ataque de los medios pico lópez estuvo tirando muy poco en su último desafío pico lópez pico con el balón en asistencia el líder lo es ángel cruz en la penetración pico lópez que salió el balón domina bernudo ángel cruz buscando el empate canóvanas ventaja de dos en el juego para guaynabo apenas par de minutos del inicio del mismo héctor olivencia con su estepa web cayendo con dificultad de inhalar una ofensiva papiro león un canasto para papiro buen pase de pico y los mets al frente como casi siempre ha sido en todos los juegos los mets son muy buenos saliendo de la gatera salen al frente siempre son magníficos salidores pero aparentemente la estamina y el aire le ha faltado en tres ocasiones charly bernudo papiro con buena defensa ahí papiro adola sale fuera que responde al equipo de canóvanas que está dominando del juego guaynabo cuatro por cero dos en el juego para papiro león dos para sosa bernardo figueroa ángel cruz ángel cantando la jugada en el backcourt tiene la defensa en presión el equipo de guaynabo defensa individual a distancia el canote para bernardo figueroa casi un coloso en toda la campaña con esa precisión cuatro por dos el marcador papiro león papiro a fico lópez desde la bomba arriba el rebote canóvanas bernardo ángel cruz subiendo el balón ángel cruz cuatro por dos buscando el empaque ángelito el canote para bernardo y un canote como digo yo de los que vale cuatro puntos pico tiró solo y falló empate el marcador a cuatro produciendo cuatro en el juego para sosa 103 en la serie para él ángel cruz en territorio ofensivo seis por cuatro el marcador favoreciendo a los azules y blancos metropolitano se guaynabo bernardo a charly charly frente a jose santo atrás a bernardo corrió con el balón charly bermuda que ha estado corriendo consistentemente y principalmente los norteamericanos lo han estado velando de cerca pico lópez a mario mario a jose santo frente a bermudas el canazo para jose santo y ambos equipos están jugando hombre a hombre y hay que observar el bacheo de sosa con olivencia sosa está bajándose ahí como julio seguramente se lo ha pedido do or die mister sosa tonight ocho por cuatro el marcador charly bermudas a bernardo profundo en el tiro a bernardo el canazo para bernardo figueroa cuatro para él ocho por seis se acerca a canó bernardo lleva cuatro en el juego el magnífico canasto figueroa a distancia sosa toca lleva seis en el juego el mejor diez por seis el marcador ventaja de cuatro de bernardo ángel cruz ripostando canasto con los quintetes al clas pero en el juego para ángel diez por ocho el marcador favoreciendo al equipo de guaynabo en este sexto desafío de la serie final de nuestro baloncesto nacional y papirito se le ha despegado mucho a bernardo ese ha sido el problema jose santo frente a bernardo uno contra uno el canasto para jose cuatro para jose seis para sosa dos para papiro doce guaynabo ocho canó lleno a capacidad del coliseo carlos miguel manguel héctor olivencia olivencia con el balón buscando ayuda buscando al hombre que pueda estar solo y capitalizar ofensivamente retorno en el paso al viento del canasto para Héctor su primer juego le hizo un buen canasto sabe yo sabía que se le despegó mucho de él pero le hizo un buen canasto pasó a declet fueron a marcar a declet cruzado el paso a declet y el canasto de Héctor olivencia hay falta personal desde Bermúdez frente a José Santos en el boxinado Bermúdez empujando se saca en el lateral Guaynabo y Santos está usando su cuerpo José es mucho fuerte y está cogiendo la mejor posición a Charlie que él iba a tener que bajarse duro con ese muchacho Guaynabo con el balón está dominando el juego ventaja de dos a distancia que le bloqueó muy bien Ángel Cruz que confió Sosa y el pequeño le duró otro tapón más de cada uno que está brillante en la defensa Sosa pone dos tapones corridos el de Ángelo sobre Sosa Sosa la ya ha notado ya dos canastos y Ángelo tiene que bajarse con Sosa también Pico López a José Santos otra intercepción de Ángel Cruz viene frente a nosotros aquí la pelota sale fuera de Guaynabo pero que no ha permitido hacer inclusive movimientos ofensivos a Guaynabo fuerte la defensa el tiempo perdido la cancha Carlos Miguel Mangual el marcador favoreciendo al equipo de Guaynabo 12 por 10 como ha visto esta reacción de Guaynabo que tipo de go si ha habido alguno diferente a los goos anteriores no Guaynabo está está corriendo su ofensiva normalmente el equipo de Guaynabo como te dije sale muy bien de la gatera Sosa le ha notado dos canastos a Ángelo ahora Ángelo pierde un poco en la defensa por su parte Papirito ha estado un poco flojo con Bernardo Figueroa porque Guaynabo sorpresivamente se vino hombre a hombre y muy agresivo Sosa se está fajando con Olivencia que es obviamente uno de los pareos más difíciles que tiene Julio pero Papirito con Bernardo tiene que salir hasta afuera lo cual no es fácil para un hombre acostumbrado a jugar centro y a cardear un hombre grande quedarse cerca del canastro Bruce Alexander en pantalla uno de los oficiales el otro es Mike Matis y Hugo Lotero Caragora tirando para un 62.5% para un 60% Guaynabo parejo el desafío solamente dos puntos la diferencia hay tres rebotes en el juego para Canagora cinco para Guaynabo Papiro León en buena penetración y lució como un general ahí Papiro y Sosa Sosa fabricó esa jugada lleva cuatro puntos Papiro en el juego en el juego hay cinco rebotes para Guaynabo Siaguillo bien amigos en el mundo del hipismo realmente una noticia que no es nada halagüeña y es el hecho de que Junior Cordero no podrá correr a Spenetbuck en el Jersey Derby esto le representa al puertorriqueño aproximadamente 260.000 dólares naturalmente de este caballo que ganó el derby lograr la victoria el panameño Lafitt Pinkay ha sido ya asignado debidamente para conducir Spenetbuck Junior tenía que honrar otros compromisos previos y esto naturalmente ha sido tal vez la razón de peso anoche en el voleibol de Puerto Rico sobre 10.000 espectadores en el Met Pavilion concluyó una jornada más de uno de los deportes más interesantes Boricua Era el final de una jornada gloriosa la tensión y el nerviosismo eran reflejos de que este juego sellaría la acción Corozal había se volvía el litorio